FUNDER FUNDER Feel the thunder Lightning and the thunder FUNDER 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 Muy buenos y hasta el siguiente vídeo de Pokémon Blanco Monotype Tenemos ya a Splace evolucionado a su máximo nivel Bueno máximo nivel, quiero decir a su evolución máxima Lo cual está bien, solo falta por evolucionar a Fer y a Santi Ambos, bueno, a uno le falta una evolución Y después de eso necesito dos piedras trueno Así que por eso estoy bastante, bueno, bastante con ganas de tener otro de tipo eléctrico Otro Pokémon de tipo eléctrico que no evolucione por piedra esa Si puede ser, maldición, se va a ir quitando PS Me va a quitar bastante a mí, pero creo que el del siguiente rayo carga si le doy lo mato Efectivamente, vale, menos mal Porque me subió el ataque especial y tal Bastante guay El rayo carga me mola porque empieza flojo, pero después mejora bastante Onda mental Fua, creo que no hace daño Creo que no es un ataque de los que hacen daño Onda mental What? Creo una onda psíquica que golpea al objetivo provocándole daño físico Pero es especial Eso significa que tiene en cuenta tu ataque especial y la defensa física del otro ¿Qué es tipo psíquico? 100 de potencia, amigos 100 de potencia Splace lo aprende, pero vamos Le voy a quitar El canto arcaico Que está muy bien y tal, pero Joder, lo demás me gusta más Además se lo puedo enseñar cuando quiera Mientras sean MTs, entre MTs voy a cambiar Todo el rato Oye, ni tan mal Ni tan mal la MT Digo, joder Creo que no hace daño Y tiene 100 de potencia, ¿sabes? 100 Solo puede sacar un 10 y sacar un 100 Esto tiene un vídeo de De... ¿Cómo se llama, tío? El... Jagger Jagger, Mr. Jagger Vale, sube el nivel Ahí está Sube, sube, sube Creo que el... Al nivel 31 era que evolucionaba O al 30 o al 31 Creo que... Me suena más 31 Pero bueno, ya lo veremos Super poción para ti A ver qué hay aquí a la derecha Porque algo tiene que haber Y efectivamente Van... Atadura Van... Atadura No sé qué es Banda Que potencia los movimientos Que estrujan al rival Ah, vale No lo había visto en mi vida Pero bueno Tampoco es que me llame mucho la atención Sobre todo porque no tengo Ninguno de esos ataques Mira, voy a pasar Porque si no lo mato de un ataque Voy a pasar Voy a pasar ¡Tepi! ¿Qué haces aquí? Me asustaste Voy a pasar No, bueno Creo que dan bastante experiencia Los iniciales No estoy seguro Da igual Remoréi 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 Vale Ahora voy a luchar contra La gente de aquí Y ya voy a ir al gimnasio Así que Bueno, la gente de aquí Solo quedas tú Solo queda este O esta No sé si es tío o tía Creo que es un tío Efectivamente Que tiene un Leriva Con un gran sonido De piano Vamos a hacerle Rayo Carga Y yo creo que No va a tardar mucho En morir ¿No? Con dos Efectivamente Con dos Lo mato Velo Sagrado Todo lo que quieras Sí, sí, sí Pero que está muerto Básicamente Y Duskull Voy a seguir Porque ya tengo El ataque especial Subido Y con una bola sombra Debería ser suficiente Para matarlo Efectivamente Es lo que me gusta El Rayo Carga Empieza flojo Empieza muy flojo Pero ya está Lo haces una vez Y ya te sube El ataque especial Ni siquiera es una posibilidad Es siempre Creo Así que Está bastante bien Vale Y ahora Pues no queda otra Metes al gimnasio Y eso No creo que vaya Por debajo Del nivel O sea Yo creo que voy incluso Un poquito sobreleveado O muy justo Pero no creo que Sobrepasen el nivel 30 Ni siquiera que lleguen Al nivel 30 Los Pokémon de la líder De Camila ¿Camila? ¿Era Camila? Ahora me suena mal Camila me suena A sexta generación No sé por qué A ver Es un Arlequín Sí, es un Arlequín Que no sé qué Aquí no había un Con los Arlequines Que tenías que buscar a uno A lo mejor es en el negro 2 El blanco y negro 2 Gema planta Puede estar bien Pero Todos tienen objetos No, Santi no Pero Santi no tiene nada De tipo planta O sea Ahí se queda Vale A tope De hecho Espérate Me llevo la La agua fresca Vete a cagar Por favor Cállate Cállate señor Cállate Que es mentira Todo lo que me dices Está randomizado Joder Voy a darle El metrónomo A hacer El huevo Suerte Para la saca Ya no No lo necesito más Y le voy a dar Al Pikachu Es que no te creas Que tengo mucha cosa El periscopio A ver No, pero Lo que quiero En realidad Es darle La gema planta A Splace Que tiene la cinta Experto No, al final es lo mismo Entonces paso Bueno, lo mismo No es lo mismo Pero yo me entiendo Pues no sé qué da la Pikachu Le voy a dar El famatizador De verdad Le voy a dar La moneda Amuleto Porque lo demás No sé No sé muy bien Qué hacer con eso Así que venga A luchar ¿En serio Aquí no hay nadie? Pues vaya puta mierda Es que esto es el El de vuelta Pero quería que había Un tío metido ahí Vale, aquí sí, ¿no? Uy Ahí está ¿No? ¿Tampoco? Pues ya me dirás Yo sé que en uno Hay un tío Metido ahí Vale, vamos Empezamos con Fer Porque aún tengo Que subirle un poco de nivel Un poquito Para que sea igual Al resto Más que nada No porque lo necesite Sino porque En mi mente Tienen que ir todos A un nivel Más o menos parecido Y como me saco Un Pidgeotto Pues bien No sé Qué me puede hacer Pidgeotto Que me quite mucho Bueno El simple ataque rápido Ya me quita bastante Pero bueno No creo que pueda Hacerme nada más Si me hace otra cosa De tipo volador Será poco eficaz Así que Me va a quitar incluso menos Y además ahora soy más rápido Por algún motivo Debemos tener La misma velocidad Y va a sacar a Warmadam Me voy a quedar Y vale No tengo nada de fuego Pues nada Pues me voy a ir Lo retiro Armando Y Nitrocarga Protección Y encima falla Pues lo siento Claro Falla porque ha atacado Segundo Porque protección Siempre debería atacar Primero Si no voy mal Bueno a ver Cambiamos esto Y corre 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 Que se te deja Ahí está Nos vamos Y como no quiero Jugármela demasiado Gastaré Una super poción Para curar Lo poco que le queda De vida a Fero Porque ese poco Puede ser mucho Cuando lo necesitas Te doy la bienvenida Contrincante Soy un niño Soy un niño bien Y te rato en combate Un niño bien No es una puta mierda De traducción No debería ser Niño bueno En lugar de niño bien Es que de verdad A mi me suena muy mal Lo de niño bien Pero bueno Lo bueno que tiene Llevehojas por ejemplo Puedo hacer rayo carga Rayo carga Y después lluevehojas Y quitaría un huevo Y volvería al estado original En fin Mienfu No sé que hacerla Mienfu Me la juego con un rayo carga A ver que me hará el a mi Rapidez No me va a quitar mucho Tampoco No Tampoco mucho Pues otro rayo carga No lo va a matar Va a dejar a nada Va a seguir con rapidez Que no sea crítico Que te conozco Ya está Estoy tranquilo Y si no recuerdo mal No tenía nadie más A este tío Efectivamente El niño bien Que ya me dirás Yo creo que eso es un error De traducción Gordo 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 Porque Niño bien Niño bien Es que suena mal Y no significa nada Y Una mierda Ahí está Y aquí está El tío El otro niño bien Porque es un niño bien También ¿no? Tiene el mismo sprite Así que vamos Efectivamente Niño bien ¿Y este cómo se llama? Borja Cabotops Vale Lleve hojas y pa' tu casa Lleve hojas Y pa' tu casa Y después cambiamos Subirá el 28 Vale Soy feliz Scrafty Scrafty es una putada Pero bueno Si no voy mal Es de tipo Lucha siniestro Pues le voy a hacer Voltio cruel Golpe cabeza Me ha quitado bastante Ah bueno Mira Me ha quitado menos De lo que creía Yo creo que con una nitrocarga Ya lo mato Pues no Se ha quedado a nada Vendetta Uuuu Vale Es que nunca sé Cómo funciona Vendetta Y me he preocupado Pero ya está Si no he muerto Ya está Vendetta Es que me han matado A muchos Pokémon Con Vendetta Sobre todo porque Como sigo sin entender Muy bien Cómo funciona Bueno Sin entenderlo No me acuerdo En esencia eso Que no me acuerdo Pues me preocupo Efectivamente Me preocupo No puedo hacer otra cosa Mira 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 Oh Qué bien Oh Oh Vale Activamos esto Y vamos para allá Aquí hay otra mujer Que es una niña bien O que es una dama Una chica No sé Damisela Pues muy bien Cha 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 Podría ser Charizard Bueno Charizard no Pero sí Podría ser Yo qué sé Otra cosa Vamos con Rayo Carga No lo voy a matar De hecho le quito una mierda Furia Dragón 40 PS Los tengo Los tengo Por poco Pero los tengo Vale Vamos a sacar a Splace Que tiene muchos PS Para aguantar Me aguantaría Bueno Solo dos Vamos a hacer Onda mental Para tu casa Y creo que ya está Creo que ya Lo siguiente que me toca Es la líder Efectivamente Vale Pues vamos a curar Para recuperar los pipis Y después volvemos Y a por la líder Y ya está Y ya estaría Espero que no me saque Muchos legendarios Ni eso Es que el problema es eso Los legendarios Ahora mismo Los tipo tierra No me preocupan tanto Porque bueno Tengo Tengo a Tinamó Pero un legendario Con buenos ataques Sí que me preocupa Sí que me sigo preocupando Quiero decir Chin chin Chiribiribim Chin chin Chiribiribim Bueno Pues eso Que ya está No sé Ha sido muy sencillo En general El gimnasio este Ahora falta ver La líder Pero bueno De momento De momento Ha sido Muy trambólico Vale Nos vamos Para arriba Esto es un poco liante Si pudiese volver Por la zona Por donde he venido Pues estaría guay Pero no puedo Así que Hay que repetir Todo el camino Es que No sé por qué O sea Si ya has llegado allí ¿Por qué no se queda ya activado El carril rojo? No sé Es que es un Míralo Ahora verás ¿Ves? He tenido que volverlo a activar No sé por qué Pero bueno Vamos a empezar con Fer Sí Sí Con Fer y ya está Y ya veremos Si total es más o menos lo mismo Saque a un Pokémon que saque Uno tiene más defensa Otro más ataque Pero al final es Muy parecido Y Fer es el más débil que tengo Quiero que evolucione Con lo cual pues Saco a Fer Y después ya cambios y eso Tiene solo tres Pokémon A ver Bulbasaur como primeras Bueno Tú lo has querido Vamos a sacar a Nitrocarga Splace no tenía nada ¿Verdad? De fuego se lo quité Solo tengo Nitrocarga Fuego pues Nitrocarga Y ya está Tampoco es que me Derribo Bueno Tengo la Esto y los restos La Nitrocarga me va a subir La velocidad Con suerte después Ya no tendré que cambiar De Pokémon Fijaros que me está gustando Mucho que Los ataques que tengo También me suben Una estadística De tal forma que Si saco a Armando De primeras Como tiene los tipos Más o menos bien Los ataques De tipos bastante variados Puedo dejarlo Y ya tengo la velocidad Subida Y ya me aseguro Ser más rápido Con el otro Con Tínamo Me aseguraría Me va a intimidar Así que sacaré Asplace Y de hecho De hecho sí Porque tengo el No pensaba Cuando he dicho Sacaré Asplace Ni siquiera pensaba En la onda mental Y ni siquiera me ha intimidado Ahora que lo pienso Pues ya está Pensaba que me intimidaría Porque suelen tener Intimidación Los Arbok Pues nada No sé que otra cosa tienen Y Slugma Bueno Esto ha sido muy sencillo ¿Verdad? Porque esto está hecho A Slugma Lo mataré con Santi ¿Por qué? Porque puedo Nivel 25 Bueno Pikachu contra Slugma Es puta mierda Pokémon Contra puta mierda Pokémon Por dos Que me ha quitado bastante Hiberpoción Bueno Estás muerto Porque un rayo Te va a quitar lo suficiente Y el siguiente Al ser más rápido Yo te ataco Y te mato O sea que Sí, sí Muy sencillo Muy sencillo Lo paso con el Turbo Porque es que Estaba ganado O sea, ¿no? Has neutralizado Completamente mi estilo De lucha Ya veo que has entrenado Mucho Me ha sorprendido Enormemente Te doy esto Mira la medalla Es un diseño Que me gusta bastante De hecho estoy pensando Estoy haciendo Un logo del canal Estoy haciendo estudios Y tal Y ahora mismo Me ha gustado mucho Esta medalla Puede Que me base en ella Para hacer algo Has recibido la medalla Voltio De manos de Camila Con la medalla Ya tienes cuatro medallas Todos los Pokémon de nivel 50 Inferio Vale, pues Todos a 50 Te imaginas Y la MT ¡Puya nociva! ¡Oh! No sabes cuánto Me gusta eso Vale Vete a cagar No sabes cuánto Me gusta la puya nociva Es físico Debería enseñárselo A Armando Pero claro Que le quito Persecución Te quito la persecución No necesito persecución Para nada Ahora mismo Así que Puya nociva ¿Dónde estás? Ahí está Es que tiene 80 Tío Tipo veneno Ya tenemos un ataque De cada tipo Creo Casi casi Así que Armando Le quito La putada es que claro Ahora tendré que ir eligiendo Claro Lluevehojas Tengo que quitarle Debería haberle quitado Lluevehojas Debería haberle quitado Lluevehojas Joder Pero bueno No tengo nada más Así físico guay ¿No? No Mierda Debería haberle quitado Lluevehojas En lugar de persecución Pero bueno Al fin y al cabo Lluevehojas Tampoco está tan mal En Armando Quiero decir Porque te baja El ataque especial Y en caso de Armando Me daría igual Y ahí está La parte positiva De todo Pues bien Como tengo mucho tiempo Ahora Llevo 15 minutos Me falta casi la mitad Del vídeo O la mitad del vídeo De hecho Si lo hago de 30 minutos Puedo ir a la ruta siguiente Aquí no hay nada Creo que va a haber combate ahora Contra Cheren O algo así No puede ser A ver Esta me da algo seguro Ah pues no Joder tío He dicho me da algo seguro Porque digo Así me lo dará Pues no Ahí está Combate contra Cheren Era de esperar Era de esperar Siempre después de un gimnasio Suele venir Cheren Y a veces la otra Pero la otra creo que ya no Estoy seguro Porque la otra De cada vez lucha menos Pero bueno A ver Cheren Gorebis El bicho Tipo agua ¿No? Tipo agua puro Creo que es tipo agua puro Efectivamente O bueno No sé si es solo agua puro Pero bueno Por lo menos Le quito bastante Aqua Aro Se va a curar Pero me da igual Porque me he subido el ataque En fin Ya está Estás muerto Preocupación cero Siguiente Pokémon Venga Gracias Hachorus Problemas Indahouse El Hachorus Puede ser un problema Bastante grave Voy a hacer onda mental Está a nivel 24 Quiero decir Eso ayuda bastante Vale 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 Ha usado cuchillada Vale Está muerto Está muerto Joder Menos mal que tengo ataques De la hostia Se va al 31 Madre mía Y envía a Sheens Sheens es un Pokémon Que a mí me gustaría mucho tener Me gustaría tener Escavar con algún Pokémon Ahora lo he visto Ahora lo he visto Claro No tengo nada contra los Tipo eléctrico Tampoco es que me preocupen mucho Pero ahí está No tengo nada contra ellos Estaría más tranquilo yo Teniendo algo Vale La valla cidra Me hace mordisco No me quita nada Porque al fin y al cabo Es un Sheens Si fuese la evolución Pues mira Pero es un Sheens Pokémon básico de mierda ¿Ha dicho Torchic? Sí Ni siquiera lo he leído Pues Voltio Cruel Y para tu casa Torchic Y le queda uno creo O uno o ninguno Porque con el Turbo Ya no sé ni Perfectamente O sea Estoy teniendo suerte Empezamos con Cobalion Como primer Pokémon de entrenador Pero ahora mismo Se está leveando la cosa Se está leveando Como si estuviese subiendo de nivel No Pero se está nivelando Todo más o menos En una línea intermedia De satisfacción Bastante buena Venga vamos Vale Se van A ver qué pasa Aquí está el El tío este Anda pero si es Camila Pero qué pasa Ahora los festivales Ah Que esto es un festival No sé ¿Y este? Es Mirto El campeón de Teselia Campeón ¿Y qué necesitas hacer un campeón Aquí perdido en medio de la nada? No puedo creer lo que oigo Vaya niño más descarado Me presentaré Soy Mirto Campeón de la liga de Pokémon De la liga Pokémon de Teselia Y por cierto No estoy perdido Estoy de viaje Conozco hasta el último rincón de Teselia Como la palma de mi mano Yo me llamo Cheren Y soy de Pueblo Arcilla Mi objetivo con entrenador Es convertirme en campeón Mmm Sí Es magnífico viajar con un objetivo tan claro Y dime ¿Qué piensas hacer una vez Te has hecho con el título de campeón? Ahí lo he dejado vendido ¿Se puede aspirar a algo más Que hacerse fuerte? En ese caso En eso consiste ser campeón ¿No? Bueno Mira Me he cansado de leer Me duele la garganta Iros a cagar ¿Tienen acuerdos de equipo Pokémon de Tías? Ya podemos empezar Va Combate doble contra niños O triple O rotatorio No Doble Sin más Envía Samurot y Maitiena Samurot Está guay Porque es ahí La hostia de grande Pero bueno Intentaré matarlo Pero es que Maitiena También Cuidado con eso Voy a sacar Armando Por si acaso Que Fer No me fío de sus defensas Os amordisco en mí Y Samurot con Chacilo en mí ¿Veis? Me iban a matar ¿Qué Hablas Compañero? Pero tío Atacarle un poco al otro también ¿No? Por favor ¿Qué hago? ¿Curo? Es que me ha bajado la defensa Prefiero cambiar Prefiero cambiar las plays No te apagues No te apagues Tere tío Siempre que grabo Te pones que te apagas Vale Hidropulso ¿A quién? Buah Es que no tengo No tiene nada más que hacer Con Chacilo Pero no a mí Tío Me baja la defensa Hijo de puta Pero lo paralizo Ahí está Y el mordisco a mí Como no Porque el otro No lo van a atacar En la vida Y yo voy a Curar Sí A las plays Es que si cura al otro Me matan a las plays Acuaro Qué asco de tío Que no me ataquéis a mí ¿Qué ha hecho? Se está preparando para luchar Creo que ha hecho venganza Aprovecharé para matar Al Maitiena Voy a hacer Onda No, Onda Mental no lo afecta Puño Trueno Sí, es que no No hay otra cosa, ¿no? O llueve hojas Va a hacer No, es que Eso me bajará el ataque especial En verdad Va a hacer Puño Trueno Al Maitiena Hidropulso Al Maitiena Ahí está Ahí está Esa es la buena Matadlo Matadlo Mordisco A este Bien No, déjame en paz Vale, creía que había hecho venganza Por eso no he atacado al Al Samurot Pero lo que ha hecho es Foco energía, supongo Supongo, ¿eh? Vamos, a lo mejor no Hidropulso Mata al Maitiena Mátalo Bien Buen crítico ahí Gorebis Está paralizado Así me gusta Coño Así juego a gusto Vamos a hacerle Llueve hojas Hidropulso Le va a quitar Mierda Y llueve hojas Lo mata Genial Y Fer sube de nivel Además Así que bien Juego los preescolares Siempre Son los más peligrosos Los niños pequeños En los random Son los más peligrosos Vuestros Pokémon También parecen Se me acabo de correr Una camiseta Vale, da igual También parecen Haber disfrutado mucho Los Pokémon Vale, estoy a ir Algo en el mundo Bla, 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 bla Vámonos El puente nos espera No es más fuerte Es el campeón Gracias Venga, hasta luego Vale, ahora no sé Aquí hay gente que lucha Gente que no Oh Ruta para capturar Ruta para capturar Voy a curar primero Antes que nada Me está doliendo La garganta Un montón Dios Pero Es de tanto hablar Creo Llevo dos días Grabando a saco Y me duele No es como siempre Que me duele la boca No puedo vocalizar No, me duele la garganta Me duele aquí No sé si es de frío De constipado No lo sé Pero me duele bastante Cuando hablo No me sorprendería Quedarme afónico Porque noto que me estoy Quedando afónico Bueno, no me estoy Quedando afónico Pero se viene Se viene el El afonismo A ver, ¿me puedo permitir algo? Sí, me puedo permitir Una de las gordas O las pequeñas Mega puño Polución Patadas alto-alta Patadas alto-alta Sí, porque es que Mira, la pillo La pillo Ya está Tecno-shock Creo que es bastante bueno Pero parece de tipo normal Es un movimiento De tipo normal Introducido en la Quinta generación Todo lo que quieras Inflinge un potente Daño y no tiene Ningún efecto secundario El movimiento Tiene una potencia De 85 Su tipo varía Según el tipo de ROM Que lleve equipada Genesect Si no lleva ninguno Vale, pero Genesect ¿En serio? ¿Solo Genesect? ¿O me la puedo poner yo? Tengo un disco De esos Tengo un disco De esos No será un disco Pero es un A ver Sanabó No sé qué ¿Qué es esto? Ah, el periscopio ¿Qué he visto? Lo he visto Lo he visto ahí Lo he visto ahí Disco extraño Pero es que no vale para esto Creo Bueno, da igual Vamos a enseñarle Patadas alto-alta a alguien Porque es de tipo lucha Y me vendría bien ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Espera, estoy en objetos Y tengo que buscar aquí Si falla Dañaré al usuario Lo cual me da igual Porque tendré los restos Se lo enseñaré Armando Quitándole yo de hojas Fácilmente Y ahí ya tenemos El buen El buen ataque De tipo lucha Para los tipos roca Me vale Para los tipos tierra No tanto Pero bueno Da igual No pasa nada A los tipos Es que claro Si me sacan un tipo tierra Contra armando Esto es la mierda Bueno Patadas alto-alta Puedo hacer Pero es que Tendré que cambiar De todas formas Es que es verdad Cualquier tipo tierra Tengo que cambiar A Fer quiera o no Porque vamos El resto sería morir Vale Vamos a ver Si hay algún Pokémon Interesante por aquí Luchamos con esta mujer A ver Que Pokémon tiene Solo uno Y es un Pachirisu Súper fácil Bueno Pachirisu me jodió En un En un log Que no recuerdo Cual ni nada Pero me jodió Bastante Pachirisu ¿Es de tipo normal? Dime que no es tipo normal Vale, no Ojo Pachirisu también me puede tocar Espero que no me toque Un Pachirisu Por favor Que no me toque Un Pachirisu salvaje Aguante En serio ¿Me vas a tocar Los huevos De esta forma? Hasta el último día De tus días Hasta el último minuto De tus días De vida Ay Ya está Primero que pongan Un Sigli No es de tipo eléctrico No me interesa ¿Qué hago? ¿Lo mato? Me va a dar experiencia buena A ver, a ver, a ver ¿Qué me hace? Remolino Me va a cambiar Falló Vale, perfecto Perfecto Falló Muy bien A ver cuánta experiencia me da Valió la pena Valió la pena Bueno No está No está mal Pero tampoco está bien ¿Sabes? Bueno, a ver Vamos a meter a Santi De primeras Debería meter a Space Pero bueno A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¡Oh, sí! Por favor Dame más Muy buena esa ¿Qué hago? Lo capturo directamente Lo intentaré capturar directamente Quiero decir Vamos con una Super Ball A ver si cuela Uno Dos Tres ¡Ataque rápido! Mientras no me haga rugido Que creo que Puede tenerlo Yo contento Uno Dos Tres Ahí está Ahí está Esa es la buena Coño Qué buena Pokémon Calambre Buenísima Buenísima Y el mote que se va a llevar Es Hostia Me ha salido Mira que digo Comentarios de mierda no Y me sale un comentario Que he puesto yo Que es una carita triste Que es una Respuesta a otro comentario Este es bastante Mediocre Este Es de Armando Así que Nada Vale Y Le tocó a alguien Que ya ha tenido mote Alguna vez Que es Ale Gamer Es como Ale Gamer Ya tienen mote Dice Esto me recuerda a Pokémon Negro 2 Random Lock Buenos momentos Si te ganas un like Por haberse acordado Del Pokémon Negro 2 Random Lock Se lleva Un mote de Electrike Se va a llamar Ale Gamer Pero Es que No me gusta poner No me gusta poner Por ejemplo La G La G de Gamer Debería ser mayúscula Pero no me gusta ponerlo Así que lo siento Ale Gamer Como si fuese Como si fuese Solo una palabra Bueno Bien Tenemos Un tipo eléctrico más De momento Lo dejaré así tal cual Porque Porque no voy a perder tiempo Ahora en A ver que taques Aprende A ver que taques Si a ver que taques Les enseña y tal No voy a perder el tiempo En eso ahora Pero Lo haré fuera de cámara Pero está muy bien Espera Lo que si que voy a mirar es La Habilidad Y tal Tiene para rayos Aumenta El ataque especial Ante movimientos De tipo eléctrico Bueno No me dice nada La naturaleza es neutra Tiene más ataque especial Que ataque Lo bueno es que Este va a aprender Triturar Y bueno Cuatro cosas más Que van a estar muy bien Así que bueno Ya lo levearé Yo digo levear Porque levelear Es muy largo Y digo levear Porque lo resumo De esta forma Y ya está Muy bien Maravilloso Ya está Tenemos Cinco Eléctricos Tendríamos seis Si no hubiese muerto Edgar Pero bueno No se puede tener todo En esta vida A lo momola Así que bueno Ya no sé Que hago buscando más Por llorar Porque me ha salido Otro mejor Solo sale eléctrico Esta vez Esta vez te has portado Juego No has puesto Dos eléctricos En la misma ruta Como me sueles hacer Cabrón Que eres un cabrón Randomizado A ver Esta me da algo Creo Que quiere Una No se que quiere No se que coño Quiere Precisión Defensa Trozo de estrella Real oro Piedra oval Piedra noche Piedra normal Piedra día Piedra aparte Fósil Ah el fósil Tengo que revivirlo Vale En el siguiente vídeo Tengo que acordarme De revivir el fósil Elix Es camabella Fija antigua Cardumen ¿Es esto? No se que coño Quiere Que te O sea No creo que quiera Que quiera ¿Sabes? Que quiera Real oro Es que no No es nada Del paladar No es para comer Trozo de estrella Tampoco Eso se vende Y de esto No le pienso dar nada Son objetos Para equipar No se que quiere No se que querrá Esta mujer Pero bueno Da igual Le den por culo Nada Lo voy a dejar aquí En el siguiente vídeo Habré leveado Al nuevo Pokémon Al gamer Y Buah Es que está a tomar por culo Lo de Lo del fósil Veré si vale la pena O sea Fuera de cámara iré Veré que Pokémon es Y si no es nadie interesante Pues nada Pero iré fuera de cámara Y si es alguien bueno Veréis la En fin Eso sí No tengo por qué explicarlo Nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Ya Adiós Chau 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 Chau.